El Prolínico Mundial Juvenil se llevó a cabo con éxito en la instalación del Centro Acuático Panamericano, en donde la selección mexicana Clavadus cosechó tres medallas de oro y una medalla de plata. Alejandro Rosco, la medista olímpica más joven de la historia del deporte mexicano, se quedó con la medalla de plata en la plataforma de 10 metros. Escuchemos las palabras de la atleta Tapatía tras conseguir la medalla. Como algo que ya pasó, como un punto de aparte, algo que ya quedó en mi historia, en mi persona, pero también quiero recantar las ventas, más sueños, que tiene uno de esos 602 milímetros juveniles. Como dice ya, son competencias que no me quiero saltar, son competencias de mi categoría, que disfruto mucho, porque también veo por los que voy a estar convirtiendo más tiempo, como dice, de verdad. Entonces, no sé, trabajo para eso, sé que va a ser difícil, como todavía. Además de la plata de Orozco, Rodrigo Diego se quedó con el oro en el trampolín de 3 metros, Dolores Hernández con el oro en el trampolín de 3 metros, y Andrés Villanueva con el mismo en la plataforma de 10 metros, en donde buscarán quedarse con la plaza en cada género, para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en la Ñing 2014. Desde Guadalajara, Jalisco, Jorge Corona, Salud Pérez, Efecto Noticias.